Muchas veces te he mirado llorando solitaria Y no he podido acercarme a ti Quizás me ha faltado la fuerza, la templanza De mirarte a los ojos sin saber qué decir Madre, la vida ha sido injusta Te ha dado tantas penas, tanto te ha hecho llorar Pero tú eres mi refugio, mi fuerza, mi esperanza Mi ejemplo de vivir Guardo aún entre mis sueños Uno muy, muy grande que he dedicado a ti Y es el ver grabada en tu rostro Una eterna sonrisa Que quizás también de ti Yo un día robé El Madre, es tiempo que sonrías Que disfrutes la vida Y el fruto frente a ti Madre, admiro hoy tu fuerza Tú nunca te has rendido Y Dios ha sido fiel Madre, la vida ha sido injusta Te ha dado tantas penas, tanto te ha hecho llorar Pero tú eres mi refugio Mi fuerza, mi esperanza Mi ejemplo de vivir Pero tú eres mi refugio Mi fuerza, mi esperanza Mi ejemplo de vivir Que vivir Hum Mmm 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 Gracias.